Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Es sábado, toca sábado cine. Vamos a comentar 7 películas y veo que hay 4 DVDs y 3 Blu-Rays. Empezamos con Gone in 60 Seconds. Diréis, ah, esta es la de Angelina Jolie y de... no, esta es la original, la de Angelina Jolie y demás. Es un remake y esta peli es el mismo argumento. Son unos ladrones de coches que tienen que robar X coches, ¿no? Para un encargo que les han hecho. Igual que la otra, les ponen como nombres de mujer, tienen que ir buscándolos. Y la peli esta realmente es impactante porque en realidad es una peli indie y no se nota prácticamente. Está hecha por un señor que le dio por hacer la película en el año 1974, que hice el encargo, robar 48 coches deportivos y clásicos. El reto, caer en manos de la policía. Entonces, ¿qué tiene esta película? Que yo digo que el argumento es lo mismo. Obviamente se ve que no es una superproducción, pero en ningún momento se ve cutre. Y tiene una persecución final que dura 40 minutos. Y es un espectáculo. O sea, es tremendísimo. Si os gustan las películas de coches o con persecuciones, o simplemente el cine en general o los coches clásicos, porque esta está hecha en el año 74. Obviamente los coches modernos son del año 74. O sea, van a haber coches realmente curiosos. Y ya os digo que la persecución final, con la poli metiéndose por todos lados, el coche que es este, ¿no? El último que tenían que robar. A ver, el rollo es que el último coche que roban los ladrones, que se supone que son gente honrada, descubren que la dueña no tiene seguro. Porque los coches que roban ellos primero ven, porque son buena gente, que tienen seguro. Entonces el tipo se lo devuelve y tienen con prisa que robar otro. Y cuando roban otro del mismo modelo, que creo que era este, el Ford Mustang o algo así, ahora no me acuerdo bien, ahí claro, lo trancan y empieza, yo os digo, esa persecución de 40 minutos, que es un espectáculo. Así que yo os recomiendo que veáis esta Gone in 60 Seconds, yo os digo, del año 1974, dirigida por H.B. Halleck. Y al final de la peli salen imágenes del tipo y narra un poco cómo consiguió rodar la peli, pero bueno, la verdad es que esto, totalmente un triunfo, ¿no? Una persona que dijo, voy a hacer una peli y le salió una peli, pues realmente interesantísima. Bueno, una película del gran William Wyler, Audrey Hepburn y Peter O'Toole, pues dos grandes estrellas, ¿Cómo robar un millón? A ver, ahí Audrey Hepburn, obviamente es una delicia verla. Es la hija de un falsificador de obras de arte, muy gracioso. Y el tema es que van a poner una Venus, ¿no? Sabéis que es la estatua esta de mármol romana, la Venus de no sé qué, es en Francia, en París. Se la piden prestada al padre, porque no saben que es una falsificación, para exponerla en un museo. Entonces el padre dice que porque la van a tasar para el seguro, entonces se van a dar cuenta que es una falsificación. Entonces manda a la hija para que robe la figura. Y ahí se junta con Peter O'Toole, que eso se supone, pero luego vamos a ir viendo otras cosas, que es otro ladrón que entra en la casa y es una peli, pues, de un robo, ¿no? En un museo, con mucho humor, con algo de romance y realmente una peli muy divertida. Del año, creo que es del 1966. ¿Cómo robar un millón? A ver si viene el título original por aquí. Bueno, ¿Cómo robar un millón? Bueno, ahí vemos a Peter O'Toole, que nos sale en la portada. Solo sale Audrey Hepburn, que, bueno, tenía más tirón, ¿no? En la época. Un nuevo caso para el detective Conan, The Blue Fist of Sapphire. Pues nada, aquí es un robo de una joya y es como en Singapur... Bueno, la típica película esta de Detective Conan, que empieza a enrollarse el argumento con una animación realmente muy bien hecha, con bastante acción. Y si os gusta el anime y si sois, pues, lectores de Detective Conan, es una peli que está muy interesante. Es la peli, nada más, nada más, 23 de la franquicia. Yo había visto, digamos, de la serie algunos capítulos, pero realmente películas no. Y es una película, bueno, larguita. Es del 2019, 110 minutos. Y la verdad que está bastante interesante. Hay un torneo de karate también por medio y de un amigo, bueno, típicas cosas, ¿no? Para rellenar el argumento, pero que está bastante bien. Vamos con una película noruega que se llama Max Manus, Man of War. La verdad que el título es un poco... No me gusta directamente el título. Y es una película noruega que realmente puede pasar por una película, digamos, hollywoodiense en cuanto a calidad, efectos, y es de la resistencia noruega en la Segunda Guerra Mundial. Sabes que los nazis ocupan Noruega, y obviamente como en todos, o casi todos los países ocupados por los nazis, pues hay una resistencia que intenta sobre todo sabotear a los nazis, y este hombre pues empieza así haciendo cosas un poco cutres, pero bueno, acaba viajando a Inglaterra y en la inteligencia británica pues les proporciona más medios y se ve pues como luchan ahí contra los nazis en territorio noruego, y la peli la verdad que está muy bien. O sea que es bastante recomendable. Se va a ver el antes, el durante y el después, ¿no? De la ocupación de los nazis en Noruega. A ver, novio por una noche. A ver, esta película tiene realmente un argumento absurdo. Es, a ver, es un chico, ¿no? De joven, que es este, el protagonista. Dane Cook. Están haciendo el juego ese de Truth of Dare, y bueno, se junta con unas pintas muy raras góticas, niños, niños, y se tienen que dar un beso, y él como que está asustado por la chiquilla esa, ¿no? Y resulta que la chiquilla le echa una maldición, que es que cada vez que se acueste con una mujer, o sea, esa mujer, al día siguiente, va a encontrar al amor de su vida, que no va a ser él. O sea, que si él se acuesta con una mujer, no le va a ver más el pelo. Y ese es el argumento absurdo de la película. Y el rey es que este se enamora de Jessica Alba, que trabaja con unos pingüinos, ¿no? Como si fuera el Loro Parque aquí, en la sala de los pingüinos, que es súper torpe, pero súper torpe. Esto no es límite, es insospechadísimo. O sea, todo lo que toca lo rompe. También absurdo. O sea, es que todo es absurdo en la peli. Y claro, él, digamos, no puede acostarse con ella, porque si no, la pierde. Y de eso va la peli. Tiene humor bastante grueso, que la salva, ¿no? Porque a veces realmente te echas risa. Jessica Alba también está de muy buen ver, y se ve, pero ya os digo que es un argumento realmente descacharrante, sin pies ni cabeza. Vamos con una peli que yo creo que cuando se hizo, en los 80, a ver si veo el año exactamente, 86, yo me acuerdo que tuvo su cierta repercusión, que era Debra Winger, que era bastante popular por haber hecho, si mal no recuerdo, el... Oficial y Caballero, ¿verdad? Y Teresa Russell, una actriz que en esa época salía bastante, pero que tampoco llegó a ser demasiado popular, y es el caso de La Viuda Negra. A ver, Teresa Russell, esta mujer, es La Viuda Negra, que es una viuda negra, pues, que se casa con millonarios, los asesina y se queda con la fortuna. Y Debra Winger es una periodista, pues, que le sigue la pista. Y de eso va la peli. Acaba viajando, creo que a Hawái, ¿no? Donde está La Viuda Negra, tiene a su nueva víctima. Y Debra Winger, digamos, de incógnito, se va a hacer, digamos, amiga de ella. Y va a intentar, pues, destapar el... y evitar que se cargue a uno más La Viuda Negra. Es un thriller que está bastante entretenido, de Rob Raffelson, y es una peli, pues, bastante ochentera. Y, bueno, terminamos con Avatar. A ver, Avatar ya la había vista en Blu-ray, pero me compré esta edición porque la edición que yo tenía no tenía funda y no tenía nada. No sé, la compré así, y luego me encontré esta que venía Blu-ray DVD y la vi porque la última vez que fuimos al cine con los niños pusieron el tráiler de la nueva de Avatar, no sé qué, del agua, y, claro, la niña dice Ah, vamos a ver la de Avatar al cine. Y digo, sí, pero entonces vemos primero la primera. Y la verdad que es la típica peli que viéndola otra vez, pues, le sacas, ¿no?, más matices y, bueno, es un espectáculo, James Cameron. A ver, yo los matices que le saqué en este segundo visionado es que tiene muchas cosas de Aliens. O sea, muchas cosas que me recordaban Aliens. Todo el tema de los marines, el armamento de los marines, los robots de estos montacargas y, no sé, y la peli está muy bien. Bueno, o sea, es una expedición minera, ¿no?, que está en el planeta este... Aurora, es... A ver, no me acuerdo ahora. Creo que se llama Aurora. Es un planeta, ¿no?, y están sacando ahí recursos y el planeta es bastante inhóspito, pues, hay mucha fauna salvaje y luego están los navis, que son los bichos estos azules, que son grandísimos. Y, claro, el tema que... A ver, es una película con un trasfondo bastante de ecologismo y tal, porque lo que ellos hacen al planeta es que ese planeta está todo, digamos, interconectado y los navis estos, obviamente, quieren echar a los humanos y los humanos han hecho los famosos avatares, que son con ADN navi humanos hacer como unos navis falsos dirigidos por humanos, ¿no?, con la mente, para intentar convencer a los navis de que les dejen expoliar su planeta. Entonces, el protagonista, que no iba a ser un conductor de avatar de estos, sino el hermano, pero como están preparados con ADN, que se quedó parapléjico, va allí al planeta y, bueno, sabéis que acaba integrándose con los navis y luchando contra los humanos, los malos, los marines, etcétera, etcétera. Y es un espectáculo de película. Yo siempre dije, igual que la primera vez, que los navis deberían ser un poco más cañeros. No sé si me explico, ¿no? Me refiero físicamente y tal, debería ser como algo más guerrero, no sé, o con más malababa o con más bichejo. Pero, bueno, la peli está muy bien, obviamente, y es que a Merón, cuando hace una cosa tipo bastante perfeccionista y con ganas de ver la nueva, que es No se quede el agua, ahora sinceramente no me acuerdo. Pues, bueno, esta es la prota femenina, que es la navi-navi, no la navi-avatar, que es el otro. Pues nada, Sábado Cine, recomendación de la semana, no sé si lo dije, pero bueno, obviamente Avatar hay que recomendarla si no la habéis visto, porque yo creo que la habrá visto todo el mundo. Pero es la típica peli que cuando se ve por segunda vez siempre te quedas con cosas, porque es una peli bastante larga y, aunque se entiende bien todo, nunca está de más verla por segunda vez. Luego teníamos el caso de La Vida Negra, un thriller muy ochentero, de una periodista que quiere destrapar, desbaratar los planes de La Vida Negra que se dedica a matar a sus maridos ricachones para quedarse con las perritas. Novio por una noche, una película muy loca con un argumento realmente inverosímil, pero que se deja ver por el humor grueso y por lo guapa que es Jessy Calva, porque la verdad que el protagonista masculino es que ni me suena de verlo en ningún lado, ni el nombre ni la cara. Si os gusta La Segunda Guerra Mundial, una peli bastante competente desde Noruega, Max Manus, Man of War, la lucha de la resistencia noruega contra los nazis que ocupan su nórdico país. Anime del detective Conan, película 23, El Zafiro, The Fist of Blue, Sapphire, bastante entretenida, la verdad, aunque a veces el argumento llega a ser un poco complejo en ocasiones como este tipo de películas. No sé si os pasa que muchas películas de anime, no digo esta, sino en general, el argumento a veces lo retuercen todo tanto que te quedas a veces un poco no me he enterado de esto o del otro. Bueno, una comedia romántica con el trasfondo de un robo, de un robo de una obra de arte en el Louvre, supongo que era, ahora no me acuerdo bien, con la gran Audrey Hepburn y también el que está muy gracioso Peter O'Toole y el que hacele del padre de Audrey Hepburn también te partes de risa. No sé cómo se llama ese actor, a ver si sale aquí. Es que los otros proyectos son Ellie Wallach y Hugh Griffith. Creo que debe ser Hugh Griffith el que hace de padre, por lo que dice aparición especial de Charles Boyer. Bueno, una película de William Wyler, un clásico, obviamente. Y esto, todo una sorpresa, es como si fuera una película indie que es Gone in 60 Seconds, que luego tuvo el famoso remake hollywoodiense, pero este es el original y obviamente es mejor y es más auténtico y tiene una persecución final realmente impresionante. Yo no la había visto, incluso, a mí me sonaba que cuando salió Gone in 60 Seconds era un remake, pero en ningún momento había oído hablar del original y es del año 74, ya os digo, y es un espectáculo, así que deberíais echarle un vistazo. Pues ya hemos terminado, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis muy buen fin de semana. Nosotros nos vemos mañana domingo aquí en Randy, que no me falte a nadie. Levantaros temprano para ver el vídeo y si no lo veis por la tarde, no pasa nada. O en el descanso del fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!